Es un cambio que tiene que pasar, estoy cantando más bonito. Y esta pareja no ha dejado de estar en el ojo de la polémica desde que iniciaron su relación hace un par de meses, la cual ya podría haber terminado por estas razones. Sí, estamos hablando de Christian Nodal y Casu, y es que a pesar de que a ambos se les ha captado en múltiples ocasiones, siendo cariñosos y pasando tiempo juntos, el escándalo y los diversos rumores los persiguen a donde quiera que van. Una de las especulaciones más sonadas es que se les ha criticado de que ninguno ha querido confirmar que tienen un noviazgo formal. Otro de los rumores que causó gran impacto entre los fans es que la rapera argentina Casu estaba embarazada, pues durante una premiación a la que asistió fue vista acariciándose el vientre de supuesta forma maternal. Aunque de igual modo no se confirmó nada al respecto. Y esperen, que aún hay más. A pesar de que la pareja no se ha cansado de demostrar que se aman y están en buenos términos, tal parece que solo ha sido un simple teatro y que todo está acabando, pues surgieron rumores de infidelidad por parte de la rapera. Y es que esta simple teoría se originó luego de que hace unos días se divulgara un video en redes sociales, donde se ve a la jovencita junto a un hombre desconocido en Miami. Vean el video por ustedes mismos. Así como lo escuchan según este video, Casu estaría engañando a Christian Nodal. Hasta se puede escuchar a la joven diciéndole te amo al supuesto amante. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los artistas ha comentado al respecto. ¿Será que Casu está engañando a Nodal? ¿O que han dado fin a su relación amorosa? Pero esperen que esto no termine aquí, o incluso se torna más rara la cosa. ¿Por qué este domingo Nodal subió una foto en Instagram mostrando una cara que hace mucho no habíamos visto? Pues podemos verlo sin ningún tatuaje en su rostro. ¿Será que Casu tuvo algo que ver con esto? Tal vez el cantante de regional lo hizo para cerrar ciclos al terminar su relación, queriendo iniciar desde cero. O quizás lo hizo por su novia a quien lo obligaría. Ahora prefiriendo una nueva imagen de chico bueno en su novio, porque ya sabemos que un enamorado es capaz de hacer cualquier cosa. Todo es posible, estaremos al pendiente de más novedades. ¿Ustedes cuál creen que sea la teoría correcta? Y al parecer, él no ha sido el único que no ha elegido la mejor compañía. Pues nuestra querida Belinda anda en malos pasos con un líder de una secta. Descubre de quién se trata acá en este video. ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!